¿Qué es la Fundación Gémenes Díaz? Soy Sandra Azazo, bióloga molecular en el Servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Gémenes Díaz. Mi trabajo en el Departamento de Anatomía Patológica se divide un poco en dos partes. La parte fundamental es el diagnóstico molecular de diferentes biomarcadores en cáncer dentro de lo que es anatomía patológica. Y luego hay otra parte que es un poco la coordinación del biobanco. Es una herramienta de apoyo a la investigación. Todas las muestras de las que se dispone en anatomía y en otros servicios tienen su uso para un diagnóstico concreto, pero después, si el paciente autoriza, podrían ser usadas en investigación. La oncología ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento y esto ha llevado a que el estudio que se tenga que hacer de los tumores sea mucho más amplio. Desde que se incorporó el Laboratorio de Patología Molecular a lo que es el Servicio de Anatomía Patológica, hemos evolucionado para disponer actualmente de la tecnología más puntera en el diagnóstico de biomarcadores en cáncer. Esto ha hecho que ahora mismo nuestro laboratorio de la Fundación Gémenes Díaz sea el laboratorio central para otros hospitales del grupo Quirón Salud y aparte que hayamos podido ser el laboratorio de referencia para otros hospitales a nivel nacional. Tuvimos nosotros el primer centro que analizó al primer paciente de cáncer de colon en biopsia líquida para detección de mutaciones en plasma del paciente. Además, hace unos años comenzamos con el proyecto de digitalización de las imágenes de anatomía patológica que nos permite poder trabajar sin los microscopios, de trabajar en los puestos de trabajo de los ordenadores, que facilita el poder compartir las imágenes, el hacer consultas a otros centros. Yo creo que desde Tengo Uso de Razón siempre me ha gustado mucho lo que es la biología, soy concentrada en la parte de la medicina. Terminé la carrera, hice un máster de análisis clínicos porque mi intención era trabajar en el laboratorio y a raíz de ese máster ya entré aquí en el servicio de anatomía patológica para iniciar el laboratorio de patología molecular, iniciar el biobanco y la parte de investigación para hacer la tesis. La anatomía patológica creo que es la especialidad, la gran desconocida y más aún el biólogo que trabaja en anatomía patológica. Nosotros tenemos la suerte en este hospital de ser tres biólogas adjuntas contratadas para el servicio de anatomía patológica para diagnóstico molecular. El grupo Quirón Salud creo que apuesta por la innovación. Esto es algo que nos ayuda en nuestro día a día en el servicio de anatomía patológica, que nos permite poder mejorar nuestros circuitos, nuestros procesos, nuestras determinaciones, todo ello enfocado a mejorar la calidad en el diagnóstico de los pacientes.